Estoy en Newark, en una de las ciudades más bonitas de Estados Unidos y llena de latinoamericanos. Pues es mucho frío, estamos a 0 grados centígrados y el día de mañana voy a trabajar en el sector de la construcción y les voy a contar qué tal es vivir como un inmigrante ilegal. Seguro estoy probando supuestamente qué tal es trabajar, no me van a pagar. Así que acompáñenme en esta aventura, en esta nueva ciudad, lejos de mi país, pero muy cerca de todos ustedes. A través de sus pantallas, amigos, niños, acompáñenme. ¡Vamos! Amigos, tengo otro lugar increíble para mostrarles y es la vista desde este hogar. Pues, miren, podemos ver aquí que hay unas colchonetas para dormir, la buena silla para pensar, ahí está la cocina, ropita. Es un cuarto, literalmente, que tiene una vista increíble. Amigos, discúlmeme por no haberme presentado. ¿Qué es esa falta de educación mía? Mi nombre es Pepe Gaibor y quiero compartirles esta experiencia de vida. Mañana me toca irme a Guayaquil para irme a Estados Unidos por tres meses, así que al final del video les explicaré más o menos cuáles son las formas legales para poder yo hacer lo que estuve haciendo. Así que ahí nos vemos, acompáñenme y vámonos. Son las 5 de la mañana en Newark y tenemos que recibirnos bien. ¡Ey! ¡Ey! Son las 5 de la mañana y todo el mundo se despierta a trabajar. Pero ya pues toca sobrevivir como sea. Les presento amigos, este es el vehículo en el que yo me movilizaba por todo Estados Unidos. ¿Vamos, hermano? Sí. En momentos como esos es cuando extrañas a tu familia en Ecuador, tu mamá, tu papá, tu perrito, tus vecinos, tus amigos, todo el mundo allá vive mucho más tranquilo que acá. Acá es una locura completa. O sea, yo sé que apenas voy poco tiempo aquí. Vamos a ver qué tal van los otros días. Espero no... Espero poder avanzar. A ver, 1, 2, 3. Estoy en mi lunch. Comí una naranja. Hoy hace mucho calor, por suerte. Los demás días han sido muy fríos. Pero ahí vamos. Ahí vamos dándole. lessen. Más, más, más. Más, más, más. Más, más, más. ¡Vamos a empezar un papito! Bienvenidos a los Estados Unidos de América Ya me queda poco menos de un mes aquí en Estados Unidos y lo he disfrutado He aprendido muchas cosas, he estado aprendiendo negocios Ahora lo estoy entendiendo de una mejor manera Cómo viven los migrantes Cuáles son sus motivos para quedarse Por qué no se regresan a su país, etc. No sé si sea normal ver esto por las calles de Nueva York, pero he encontrado a unos maestros, mirenlos Estamos a pocos minutos de llegar al concierto Vamos siguiendo con nuestro camino a ver a donde nos lleva esta aventura de hoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! Caminando por las calles de este parque me he encontrado algo muy interesante Creo que es un hobby acá en Estados Unidos Pero muchas personas se dedican a hacer lo que yo estoy haciendo Esa persona se dedica a hacer publicidad para marcas de ropa Polo, imagínense Esta marca Pero señores Acabo de hacer un contacto muy bueno Ahora hemos llegado a un lugar muy verde, muy bonito Vamos a ver qué hay por este bosque Polinesio Polinesio Rollissio Contrapele Tierra Tierra Quedas Yo amigos estoy de vuelta en Ecuador Miren esta belleza Bueno amigos, como primer punto A saber, para que ustedes puedan viajar a Estados Unidos Como yo, hacer algo parecido Si quisieran, obvio Primero tienen que conseguir un pasaporte Después de sacar el pasaporte tienen que tener una visa Cabe recalcar que existen 65 tipos de visas diferentes Pero la más común de todas es la visa B1, B2 La visa B1 sirve para turismo Y la visa B2 es para negocios Bueno amigos, yo entré con la visa B2 Eso significa que soy en un precipicio No, la visa B2 es para negocios Por los cuales tú puedes ejercer cierta función de negocio Que no se considere como empleo Por tal razón, yo entré con funciones de negocio de documentarista Porque yo estoy grabando un video para YouTube Entonces esa es la manera en que yo pude entrar a hacer eso Al hablar de comida Yo gastaba más o menos entre 600 y 700 dólares al mes Pero si comía bien En el caso de la vivienda mínimo Arrendar un cuarto en un departamento Te cuesta 800 dólares ¿Y cuánto gana una persona que trabaja en construcción? Puede ganar entre 900 a 1200 dólares semanales Para comenzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!